Con el sonido Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tu me engañabas Ahora que quiere regresar, ahora que quiere regresar, ya no quiero nada Para ti tengo nuevo amor, ahora yo tengo nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quieren Así es el amor, cuando tú amas no te aman Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidar Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidar Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tu me engañabas Ahora que quiere regresar, ahora que quiere regresar, ya no quiero nada Ahora que tengo nuevo amor, ahora yo tengo nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quieren Así es el amor, cuando tú amas no te aman Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidar Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidar Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidar